El lanzamiento de la campaña Árboles para el Salvador Escuelas Plantando Vida se realizó este día en el Instituto Nacional Segundo Montes en Mianguera. Las autoridades pretenden en conjunto con los estudiantes sembrar árboles en al menos 89 instituciones educativas. Esta campaña de reforestación en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo el liderazgo del gobierno del presidente Bukele, tiene como propósito involucrar a las comunidades educativas salvadoreñas para la protección y la conservación medioambiental. La mega campaña de reforestación estará siendo desarrollada sobre todo en los distritos que están dentro del Corredor Seco, en Morazana, San Miguel y La Unión, en los que pretenden sembrar más de 13.000 árboles con el apoyo de estudiantes y docentes. Somos 1.200.000 estudiantes en todo el sistema educativo. Ponerle que todos adoptemos un árbol, este país va a ser otra cosa. Vamos a comenzar con ustedes. Y yo les prometo que en un año voy a venir a ver cómo tienen ese árbol, a ver si no se ha muerto. Ustedes lo van a tener que regar, van a tener que abonarlo, van a tener que cuidarlo como si fuera su mascota. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está apoyando directamente la campaña que se estará desarrollando a partir de hoy hasta el mes de octubre, con el fin de reforestar y promover en las nuevas generaciones el cuido y amor al medio ambiente. La verdad que este es un hito muy importante, este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo nosotros con el Ministerio de Educación para proteger y para restaurar los ecosistemas de nuestro país. Este año estamos celebrando nuestro quinto año de la campaña Árboles para El Salvador. Esta iniciativa ha sido la iniciativa más grande de reforestación que ha tenido este país y hoy nos llena de orgullo anunciar que estamos dando inicio a esta fase Árboles para El Salvador Escuelas Plantando Vida con esta gran alianza que tenemos con el Ministerio de Educación desde aquí, desde precisamente este centro escolar en Manguera. La campaña Árboles para El Salvador Escuelas Plantando Vida con enfoque escolar y con modalidad autogestionada busca que los estudiantes desde la primera infancia adquieran conciencia verde y cuido al medio ambiente a través de la siembra y cuido de los árboles que sembrarán. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.